Nos encontramos aquí en Nicaragua, donde se vuelve a hablar otra vez del 6% a través de un comunicado, de un comentario un comentario de un funcionario del FMI que vino a Nicaragua hace varias semanas pasó para que los estudiantes regresaran a las calles a exigir que el 6% siga siendo constitucional y quiera tener un derecho para todos y todas las actividades Continuando Abre 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 Estoy esperando la foto, perdón Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía